Bueno, pues Sí que volverás es una obra que retomamos, es una obra que habíamos montado en el 2000, una obra con la cual hemos girado por Europa, Asia y América Latina. Sí que volverás es una obra que bajo el telón del bolero y del tango nos narra o nos describe más bien a través de los ojos de la mujer, ese hombre latino, ese macho latino, ese niño latino que todos llevamos a veces adentro. Se trata de un espectáculo que como bien decía Tino, tiene de telón de fondo el tango y el bolero, entonces todo el amarrado musical está hecho a través del tango, de varios tangos y para eso tenemos dos bailarines de tango. Yo creo que es todo un juego de teatro, danza, donde lo más importante es el juego de relaciones de pareja y ver como las distintas formas de relacionarse de las parejas entre hombre y mujer en una sociedad, yo creo que eso la obra lo tiene muy marcado, que es en una sociedad donde de todas formas el machismo y el juego de seducción está presente. Volver a estos géneros que siempre han sido como géneros que hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros tíos y retomarlos, modernizarlos de alguna forma en la medida de que les vamos a poner pasos contemporáneos, de que la gente se va a encontrar, como bien decía Juliana, con dos grandes bailarines de tango, que son estos dos chicos, pero con cuatro grandes bailarines o tres grandes bailarines de danza, que son Marble Benavides, Ángela Cristina, en fin, entonces la gente se va a encontrar con una obra, no forzosamente con lo típico que pueden ver los tópicos del tango, si hay unos tangos maravillosamente ejecutados, sino con una historia, con una moraleja, una historia que los va a dejar un poco reflexionados. Vamos a estar aquí en la factoría, en el barrio de Galerías, muy cerca del Parkway, en esta nueva sala, hasta el 26 de abril. Tres únicas semanas de jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Sí, y además los queremos invitar porque los viernes, después de la función, vamos a tener una milonga, donde la gente puede venir a bailar tango y a disfrutar de una danza que es muy específica, pero también muy apasionada.